El post-conflicto sería una prioridad para alcaldes que se posesionan en 2016. Gobernador electo anuncia creación de gerencia para la paz. Se conmemoran 20 años de la conformación de la Mesa de Derechos Humanos en el sector La Loma, una de las zonas más golpeadas por la violencia en Medellín. En el municipio de La Ceja, al menos 30 personas estarían estafadas por empresa de lectura rápida que desapareció de esta localidad con la promesa de que aprenderían a leer más de mil palabras por minuto. Estafados y con los sueños truncados, así se siente un grupo de bachilleres del municipio de Santa Bárbara a quienes un particular no les cumplió con su sueño de conocer el mar. Se entrega institución educativa en San Vicente Ferrer, más de 2.300 millones de pesos invertidos en la institución educativa Chafarral. En instantes, más detalles. Desde el Hospital San Vicente Fundación se hace un llamado a la ciudadanía para donar sangre, pues en la época decembrina esta demanda aumenta en un 20%. Copacabana estrenó el Hospital de Santa Margarita. La inversión ascendió a 12.000 millones de pesos. 22 empresas del sector automotriz acaban de firmar un acuerdo con el área metropolitana del Valle de Aburrá, el objetivo a mejorar la calidad del aire. Nuevo reconocimiento para Medellín. El Metro y Encicla recibieron premio internacional como modelos de movilidad sostenible. En aproximadamente tres meses, los nuevos créditos de consumo se verán afectados por el alza de las tasas de interés del Banco de la República. 45 personas fueron conducidas por llevar pólvora en los festejos posteriores al Clásico entre Medellín y Nacional. En la celebración no hubo quemados. Medellín inició camino poderoso a la final. Venció a Nacional por la mínima diferencia con buenos números. De paso el rojo aseguró cupo a la Copa Sudamericana. Nacional aguantó y ahora piensa en la revancha. Con la afición, el domingo espera dar vuelta el resultado. Los de Reinaldo también estarán en certamen internacional. Tras el Clásico el Defensor Verde, Oscar Murillo confirmó su paso al Pachuca de México. El jugador de Nacional estará acompañado por su ex compañero Estefan Medina en territorio manito. Desde los alumbrados navideños del sur del Valle de Aburrá, les tenemos toda la información cultural para este fin de semana. Nos vemos al cierre. Coros y conciertos navideños, tarde de aguinaldos y exposiciones. Hacen parte de la programación para este fin de semana en Antioquia. A ciegas nos entregamos, aunque muchos se opusieran. Disimulamos nuestro amor, nos inventamos. En cada rincón nuestra canción. Hola, somos Messiu Periné y los esperamos al cierre por Tailandia. ¡Gracias!